Música 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 Hola amigos yo soy Wara Teclean Música Creo que me debería Dejar de llamar así, bueno pues Pero bueno, bueno pues Esta vez vamos a estar hablando un poquito porque No he subido videos, número uno No he subido videos porque me da web Número dos, me cortaron el internet y ya se me olvidó Pagarlo, bueno yo no lo pago Lo pagan mis papás, si mis papás Así que yo no lo pago Y número tres, tuve un poquito Problemas Que no quiero comentar Y prácticamente Estuve editando La séptima Vez el especial 100 videos Para ustedes, los problemas no los quiero Comentar porque si no me voy a poner Sentimental o Destrozadamente porque Porque Si grabamos del tema Porque no quiero hablar de esto, bueno pues ustedes me ven diferente He ido a la escuela y no he tenido chance tampoco de grabar Y pues ahorita estoy solo y aparte Esta no es mi casa, no es mi casa Jaja, le presté la computadora a un amigo Para que haga directos en Twitch de LOL Y pues aquí checa los comentarios en la computadora Y allá juega, bueno la cosa es así Vamos a estar hablando de ¿Por qué no subió videos? Y aparte se me había olvidado hacer el Boca llena challenge Que se me fue el rollo de estar hablando Porque no me puse de acuerdo con quien iba a grabar Con Freck o Neburon The Kid Y ganaron los dos, pero Pero tampoco no he conseguido los bombones gigantes Y intento saber el precio de cuanto cuesta Pero bueno, pero además Estos son mis cascos gamer ¿A qué decirte que son míos? Pues no Siempre los pido prestados porque soy pobre Bueno, pues ahorita son las 7.40 En puntos Y pues necesito Intentar subir este video Y editar lo mas pronto posible Para poder subir este video Para ustedes Y ojalá que les vaya a gustar porque a mi me gusto eh Ah, les iba a decir que iba a aceptar Voy a hacer el número 3 de preguntas y respuestas Y ustedes me pueden comentar lo que ustedes quieran Yo lo voy a publicar en el grupo Que se los voy a dejar aquí en la descripción abajo Los que no están en mi grupo Únanse y yo lo voy a aceptar Ah, pues las cosas así Tú me puedes preguntar de qué cuenta No Que canta esta Eh Eh Habla de tu cosa más profunda Y esas cosas Yo les voy a responder de tu manera Yo pongo cualquier cosa Porque sea una pregunta Pero si es algo Algo que no me gusta pues La pondré de tu manera También es una pregunta Parece que somos todos los que están detrás de mi valla Ah, ok Son las agarraderas Ah, pues así Voy a hacer las preguntas y respuestas Número 3 Y pues ojalá que Me vayan respondiendo Y que me vayan agregando de este Sígueme en todas mis redes sociales que están abajo Que se los dejaré en la descripción Y pues Y esa cosa no es así Voy a estar jugando LOL también Ya voy a empezar a jugar LOL Voy a estar grabando LOL Creo que voy a hacer directos Yo dije que iba a hacer directos en Twitch Y como por todo el internet no ha hecho ninguno Y estoy aprovechando para estar solo aquí Hay gente en la sala Y ojalá que me estén escuchando Porque qué vergüenza Y pues nada Nomás quería avisarles esto Y pues Me he subido videos Como ya les dije Por más por problemas eh No familiares Son otras cosas que Que no tengo que No debo de sacar al tema Pero Pero Les puedo decir que No les puedo decir Bueno es difícil para mí No sé si es para la persona Pero Si tú la quieres con todo Tu corazón Su tormenta llega para la Bueno pues No les puedo Bueno si ustedes ya saben Creo que ya es Bueno pues Ustedes deben de saberlo Se los voy a decir en la descripción Ahí les voy a decir por qué Me he subido videos Y pues Nada pues Lo bueno es que voy a estar subiendo Logs porque Es hora de estar matando gente Y si quieren jugar con mi reloj Solo Díganme Porque yo uso el Z Al Maestro G O al Warwick Bueno yo no uso el Warwick Pero ni pedo Los que saben de Legas of Legends Así que de ese Uso más el Z Y luego uso Al Maestro G Ya soy nivel 20 eh Que Nada mal Nada mal Nada mal Ok Y espero que les haya gustado este video Porque esto fue un poquito cortito Solo quería hablarles Y decirles estas cosas Pero sobre la gameplay Y el boca llena challenge Porque se me va el rollo Y aparte no tengo internet Y con mi merda y aparte Y pues Nos vemos en la próxima Adiós